La escena y el ballet están listos para presentarles la fiesta infantil en la imagen familiar de Canal 12. La fiesta de los VIPs es nuestro siguiente programa. Disfrútenlos porque es tiempo de niños en Canal 12. La imagen familiar, Monterrey y Saltillo. Un, dos, tres. Es tiempo de niños. Llegó la hora en Canal 12 y estábamos esperando. Ahora es tiempo de niños. Quieren venir a bailar, que la pasen sensacional. Adelante, Monterrey. Hoy contamos con la presencia del Jardín de Niños, Francisco Gabilondo Solé. A quien recibimos con un aplauso muy fuerte. Agradecemos su presencia. Ellos vienen desde la colonia Valle del Roble. Sus maestras, directora licenciada Aida Vega. Sus educadoras, Rosa María Ramírez y Luz Divina y Neda. Aplausos para sus maestras. Y de antemano reciban un saludo muy especial, mamá y papá, de cada uno de estos niños. Un saludo especial para la gente bonita que hoy están aquí con nosotros disfrutando de música con sus amigos Los Bits. ¿Es más de una vez? Ya. La papa caliente. Arriba las manos todos. Que ahora jugaremos a la papa caliente. Hacemos una rueda y la pasamos todos. Y cuando se detenga la música, señores, aquel que ahí la tenga se sale de este juego. Pa-sa-la, 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 pa-sa-la. ¡Pasa caliente! Contamos una, dos, tres. Que es algo divertido, la juega todo el mundo. Y aquí el que no la juegue, le hacemos una bulla. La juegan los viejitos, la juegan los señores, también los locutores, ahora la están bailando. ¡Cantamos! Pa-sa-la, 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 pa-sa-la. ¡Pasa caliente! Seguimos, aplauditos. ¡Sabor! Que ahora jugaremos a la papa caliente. Hacemos una rueda y la pasamos todos. Y cuando se detenga la música, señores, aquel que ahí la tenga se sale de ese juego. Pa-sa-la, 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 pa-sa-la. ¡Papa caliente! ¡Una, dos, y todos a brincar! Pa-sa-la, 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 pa-pa caliente. Ahora brincamos con un pie. Pa-sa-la, 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 pa-pa caliente. Ahora cambiamos de pie Pasala, 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 papá caliente Vamos a brincar con los dos pies y damos muchas vueltas así Pasala, 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 papá caliente Bravo, 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 a ver que se oiga más grande el aplauso, hombre Porque el estudio está lleno, lleno, lleno de niños, de mamás, de papás Y por supuesto quiero informarle a toda la gente bonita que está ahí en casita Que este es el primer programa en toda la televisión de México Que se les dedica a los niños, se les invita para que vengan a divertirse No solamente que vengan a estar sentaditos así, viendo a su artista preferido ¡No! ¡Que bailen! Es más, aquí están unos que ya están listos para bailar Vamos a bailar y luego nos vamos a mensajes, ¿eh? ¡Abravo! ¡Abravo! ¡Gracias! Los impuestos que pagamos hacen posible tener más escuelas y maestros. Proporcionar cada año libros de texto gratuitos a millones de niños. Capacitar mejor a los jóvenes para el trabajo y sostener universidades y tecnológicos para preparar a los mexicanos del futuro. Para avanzar más, cumplamos nuestras obligaciones fiscales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!